Buenos días, soy Javier Sanz. Voy a contentaros de hacer la presentación del módulo 2, Mercado de Visas y Seguros de la Exportación, del Máster en Comercio Internacional. El contenido de este máster va a estar dispuesto básicamente en tres grandes bloques. El primero bloque va a ser un bloque relacionado con explicados, comentar qué es el mercado de divisas, cuáles son los niveles del mercado y qué tipos de divisas normalmente se manejan. Como divisas, podríamos decir, convertibles en operaciones de internacionalización. En segundo lugar, vamos a hablar del mercado de cambios. El cambio de la moneda es una cosa suficientemente importante como para que le dejamos una importancia adecuada. Vamos a hablar de cotizaciones, vamos a hablar del tipo de cambio y vamos a hablar de coberturas de operaciones de riesgo de cambio. Vamos a hablar fundamentalmente del seguro de cambio, opciones sin divisas y sistemas de autocobertura. Por otra parte, vamos a hablar también del riesgo del tipo de interés. En nuestro caso, en lo que corresponde a Europa, mucho menos importante, porque da la casualidad que tenemos, sin duda alguna, unas condiciones bastante favorables del tipo de interés en Europa. Pero bueno, de cualquier manera, conviene comentarlo, porque en operaciones a largo plazo y o en otros países donde el tipo de interés, pues evidentemente, sea alto, pues nos podemos encontrar con que trabajar a largo plazo supone un determinado riesgo que hay que cubrir. Y por último, vamos a hablar de todo lo que son seguros a la exportación. Vamos a comentaros un poco, vamos a hablar de todo lo que son los tipos de seguros, tipología de ellos, y los dos tipos habituales, digamos, de compañeros de seguros que existen, que son las seguradoras públicas y privadas, y vamos a hacer un énfasis especial en el seguro de crédito, que es, sin duda alguna, el seguro estrella en el comercio internacional, debido a que prácticamente un porcentaje muy importante de pedidos, de proyectos, no son pagados al contrato, sino que son pagados a crédito. Gracias.